El emprendimiento primeramente está enfocado en la maqueta que representa la ciudad vieja, padrón por padrón y con una capacidad de 70 metros cuadrados. En total ocupará unas 320.000 horas de trabajo. La arquitecta Rosario Fossati, fundadora de Arquikids, lleva adelante el proyecto. Empecemos a valorar un poco más lo que somos y lo que fuimos siendo a lo largo de la historia, y qué es lo que queremos de Montevideo en el futuro. Entonces, con fundamentalmente una herramienta que es la maqueta y la tecnología que hoy nos permite ir mostrando evoluciones con algo físico que tenemos y tecnológicamente mostrando la evolución, lo que queremos es, como le decimos en su misión, ser el espejo de lo que somos, donde nos sentamos identificados, al mismo tiempo, ese espejo que queremos mostrar al visitante para decirle no solo somos lo que somos hoy, sino que tenemos una historia y tenemos un futuro, que es lo que aspiramos. La ejecución de la ciudad vieja a 1930 y su proyección antes y después y Montevideo a futuro, pero en maqueta, padrón a podrón, 1930. Su primer parte estará pronta a fines de 2013. El Museo de la Ciudad ya tiene los fondos para implementarse y el lugar. Además de vincularse con la organización Amongarú, buscan revitalizar cierta parte de la ciudad vieja haciendo conocer el turismo como fortalecimiento de la sociedad uruguaya. En el marco de nuestro compromiso también con la revitalización de lo que es Ciudad Vieja y específicamente en el barrio, la zona norte de Ciudad Vieja, que es donde se encuentra con mayor lentitud las diferentes actividades de recuperación. El Museo de la Ciudad de Emplearay capacitará a 25 mujeres para el armado, pintado e integración a la sociedad. Las interesadas pueden comunicarse por mail a rosariofosati.com ¡Suscríbete al canal!